Aunque Rafael Sánchez Navarro ha forjado su carrera con mérito propio, no podemos dejar a un lado que es un hombre con raíces artísticas, pues tanto sus abuelos como sus padres fueron figuras muy importantes en el teatro y cine. Esta historia de talento debe iniciarse con su bisabuela, Virginia Fábregas, quien fue hija del español Ricardo Fábregas y la hermosísima Úrsula García. Virginia fue una actriz a inicios del siglo XX y es considerada como la diva del teatro. Incluso se le conoció como la Sarah Bernard de México. Su éxito fue tal que al partir a la edad de 79 años, en 1950, sus restos fueron llevados a la rotonda de las personas ilustres. Además, un teatro en Ciudad de México fue bautizado con su nombre, e incluso se da una medalla llamada Virginia Fábregas en su honor, dada por la Asociación Nacional de Actores. Ganardón que ha recibido Rafael Sánchez Navarro. Rafael Sánchez Navarro, quien actualmente tiene más de 61 años de edad, estudiaría teatro en Inglaterra de 1974 a 1976 en el NETC. Cuando regresó a México, ingresó al Instituto Nacional de Bellas Artes para adentrarse de lleno en el mundo teatral y poco a poco en el terreno televisivo. En la actualidad, no tiene hijos, pero estuvo casado por 20 años con una hermosa inglesa que conoció cuando estaba en el Instituto de Artes en Inglaterra. Actualmente, es la pareja de Marina de Tavira, una actriz con quien lleva 8 más años de noviazgo. Se enamoraron cuando ella y él trabajaron juntos en la obra Tomar Partido. Desde entonces, han mantenido una relación de bajo perfil por los años que llevan juntos. Dejan en claro que son una de las parejas más estables del espectáculo. Eso sí, una vida totalmente hermética. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y te invito a que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Rafael Sánchez Navarro Salinas. Nacería en la Ciudad de México un 11 de junio de 1958. Hijo de Manolo Fábregas, cuyo nombre real era Manuel Sánchez Navarro. El viejo Manolo se casaría con Rafaela Salinas, también conocida como Fela Fábregas. Ella era una productora y empresaria teatral. De dicha unión nacieron seis hijos. Uno de ellos, tristemente, partiría desde niño. Algo que marcaría la vida de Rafael. De sus hermanos, Rafael puede decir que los únicos que han seguido la carrera artística de sus padres fueron Mónica y él. El resto, Manolo, Virginia, Marta. No. Rafael viviría prácticamente toda su juventud en su ciudad natal, Ciudad de México. El DF. Hasta que al terminar su etapa escolar, decidió seguir los pasos de su padre y se fue a estudiar teatro a Inglaterra. Estudiaría en el NET School of Art, ubicada en Colchester. En ese lugar, duraría dos años, de 1974 a 1976. Luego, con algo de conocimiento, viajaría a los Estados Unidos, donde intentó probar fortuna. Continuaría sus estudios en Los Ángeles Valley College, en California, del 77 al 79. Esta vez, tratando de darse a conocer en territorio norteamericano. Pero nada ocurrió. Regresaría a México a finales de los años 70. Más exactamente en el 79. Estaría un breve momento en la Academia de Bellas Artes, puliéndose, hasta que le llegaría su debut en Las Tablas, en el año 1979, en la obra Yo Soy Una Buena Madre, junto a Susana Alexander. En cine, debutaría en la película DF, en 1980, junto a Yulisse y Sasha Montenegro. Mientras en la televisión, debutaría también en el 79. En la telenovela Mamá Campanita, junto a Silvia Derbez. En el 80, actuaría en otra telenovela muy famosa, Secreto de Confesión, como Gustavo. Aunque su físico nunca le ha dado para ser el galán de galanes, sí ha tenido algunas oportunidades importantes para demostrar su talento. Y le llegaría en Bodas de Odio del 83, aquella telenovela. ¿La recuerdan? Ah, ok. Allí haría de Dimitrio Mendoza. Posteriormente, trabajaría de Eduardo, en Mañana es Primavera, de 1983. Juan Airis y yo, de 1985, donde hizo de Cristóbal, el engaño del 86, de Rodrigo, el pecado de Oyuki del 88, como Orson Brooks. Lo blanco y lo negro del 89, y Milagro y Magia del 91. Serían uno de los máximos exponentes de las telenovelas. Ya era reconocido hasta ese punto. 1991, luego de tomarse dos años sabáticos. Decidís regresar una vez más al mundo de las telenovelas. En el 93 estaría en Valentina, como Renato Saldívar. En el 94 volverá a empezar, como Santiago Ugalde. Sí, Santiago Ugalde. Aquel terrible villano, que con solo mencionarlo, da miedo. Sí, aquella vez. ¿Lo recuerdan? Sí. Luego haría Te Dejaré Amar del 96. Y a comienzos de los 2000. Entraría con dos chicos de cuidado en la ciudad. Y Ángel en las alas del amor. Su última participación en una telenovela sería en Guardia García, del año 2018. Como Alfonso Guardia y en Enemigo Íntimo ese mismo año. En cuanto a su vida personal. Rafael Sánchez Navarro. Actualmente tiene como pareja a Marina de Tavira. También actriz. Recordada por su aparición en la película Roma. Al lado de Yalisa Paricio. De Tavira. Nacería en 1974. En la actualidad tiene 46. Rafael le lleva 16 años de edad. Pero bueno, en el amor algunos dicen que la edad no importa. Y este parece ser el caso de Rafael Sánchez Navarro y de Tavira. Cuando le preguntaron a Rafael sobre Marina. Él dijo que era una mujer muy inteligente y muy noble. Desde el año 2011. Más o menos están juntos en una relación como novios. Como parejas. Se conoce muy poco de su noviazgo. Se conocieron durante la obra de teatro. Llamada Tomar Partido. A finales del año 2011. Y desde entonces. Se enamoraron. Según la mismísima Marina. Quedó cautivada por el talento y profesionalismo del actor. Rafael es un buen actor. Que en cuanto le dice su veta escena. Ya trae todo de memoria. Han trabajado juntos en distintas puestas de teatro. Sin embargo. La tormenta llegaría en el año 2019. Cuando un joven Diego Luna. Y una hermosísima Marina de Tavira. Fueron captados mientras se besaban. Si se besaban. Estaba en tela de juicio la relación. Al parecer por una infidelidad de ella. Sin embargo. Rafael amaba tanto a de Tavira. Que decidió perdonarla. Aun cuando se enteró de que estaba con Diego. Y que le había dado un beso. Hasta este punto les cuento. Que Diego Luna. Y Rafael Sánchez Navarro. Eran grandes amigos. Algo. Que le dolió demasiado a Rafa. Como se le conoce. Sin embargo. El amor que profesaba Rafael hacia ella. Era tanto. Que incluso le dijo. Ven y hablemos. Y cuando ella fue a hablar con él. Rafael le dijo que la perdonara. Que la perdonaba. Rafa no solamente perdería. A su novia. Sino también. A su mejor amigo. O uno de los mejores amigos. Él lo consideraba. Todo un amigo a Diego Luna. Y nunca entendió. Por qué le hizo eso. Incluso. Hasta en su propia casa. Diego Luna había estado departiendo. Y desde el año 2019. Tal cual. Como aparece en Wikipedia. Diego Luna se quedó. Con Marina de Tavira. Y Diego Luna. Es la pareja actual. De Marina de Tavira. Sin embargo. Rafael. Tan enamorado de Marina. Para muchos. Amigos cercanos. Han afirmado. Indudablemente. Rafael. Si ella regresara. Él. La aceptaría. Un momento. Hasta este punto. Podemos de afirmar. Que fue ella. La que se fue de la casa. Porque estaba enamorada de Diego. Increíble. Algunas fuentes. Algunas fuentes afirman. De que Rafael. Llamó a Diego. Y lo trató. De mal amigo. De traidor. Imagínense ustedes. A ese gran villano. De volver a empezar. Santiago Ugalde. Llamando a Diego. Y reclamándole. No sabes. Lo que tú ves. Bueno. En fin. Un episodio muy triste. Sin embargo. Rafael. Sánchez. Navarro. Ha sido siempre. Un excelente actor. Tristemente. Quizá no lo haya ido. También. En su vida personal. Sentimental. Pero. Indudablemente. Que es. Un actorazo. Mídasele. Por donde. Se le mida. Un excelente actor. Y desde aquí. Te deseamos lo mejor. Rafael. Eres. Un buen tipo. Nosotros. Te tenemos. Gran aprecio. Y cariño. Y una vez más. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día. Somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse. Compartir. Y darle like. Y gracias.